Lo que maldicen déjenme reírme un poco más porque tú, no sabes nada corres la voz, y no te callas me tapo los oídos y simplemente digo na, 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 déjenme negar la lista, no soy loca ni malinchista na, 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 na. Dicen que eres a por mí, tan propio para los pironovio que estén rezando tanto, no esperes tanto. Dicen ya sus risos, alejense de mí, por favor. Critíquenme un poco más. Dicen que eres a por mí, tan propio para los pironovio que estén rezando tanto. Dicen que eres a por mí, tan propio para los pironovio que estén rezando tanto, no sabes nada corres la voz, y no te callas me tapo los oídos, simplemente digo na, 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 na. Si no te callas me tapo los oídos y simplemente digo na, 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 na. Dicen que eres a por mí, tan pública un buen solo á Weston 2020, no soy la corna malinchista, na, 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 no, na, 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 na. Dicen que soy el egoísta Condenar el narcisista Ya no sé qué hacer No lo va a ir Una pretenda No intento más Porque yo ya sé ¿Qué haces que los cocinas en el centro de Londres? ¿Cuántos años en Brasil está hablando? ¿No creas que mañana no escondes detrás? ¿Por qué tú no sabes nada? Corres la voz Y no te callas ni tapo con su dedos Es simplemente la voz No, 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 no No, 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 no Dicen que no hay una garganta No soy la canina de clista No, 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 no No, 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 no Dicen que soy el egoísta Condenar el narcisista No, 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 no tenemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!